Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Levantar pesas es la mejor manera de fortalecerse y tener ese físico impresionante que anhelas. Sin embargo, no son los únicos beneficios del entrenamiento de fuerza. Ya seas un fanático del culturismo, del fitness en general o un principiante ajeno a pasiones, las ventajas del entrenamiento de fuerza se extienden a todos, jóvenes y mayores. A continuación exploraremos los múltiples beneficios del ejercicio de fuerza. Aumenta la masa muscular Está en el nombre. El entrenamiento de fuerza te hace más fuerte. Cuando realizas un entrenamiento de fuerza regular y desafías tus músculos, estos adaptan haciéndose más fuertes. Tu cuerpo se vuelve bueno en lo que haces y si levantas pesas pesadas se vuelve bueno, no solo para levantar mancuernas y barras, sino también para todo en la vida cotidiana. Uno de los beneficios más obvios de unos músculos potentes es la mejora del rendimiento físico en el ejercicio. Sin embargo, la fuerza muscular no solo es valiosa en la sala de pesas o en el campo atlético. Las tareas diarias que solían ser una tarea ardua, una lucha, de repente se vuelven fáciles, con músculos más fuertes. Mantener o aumentar la fuerza muscular se vuelve aún más crucial a medida que envejecemos. Después de los 50, puedes perder casi un 5% de tu fuerza cada año y ese ritmo de disminución se acelera cada década. Es algo en lo que debes pensar. Levantar pesas aumenta considerablemente la fuerza muscular en hombres y mujeres mayores de 50 años. Puede que no sea la proverbial fuente de la juventud, pero el entrenamiento de fuerza es lo más parecido que existe, que conocemos, que tenemos al alcance de la mano. Unos músculos sanos y fuertes te ayudan a caminar, correr, levantarte, mover cosas, hacer deporte, jugar con tus hijos, tus nietos, todos son beneficios. Desarrolla músculo. El aumento de la masa muscular magra es el segundo efecto principal del entrenamiento con pesas. Si bien el ejercicio aeróbico puede aumentar moderadamente el tamaño de los músculos, principalmente en personas no entrenadas, el entrenamiento de fuerza es el mejor tipo de ejercicio para desarrollar músculo. La masa muscular es esencial para el funcionamiento y la salud, especialmente a medida que envejecemos. Al igual que ocurre con la fuerza, el tamaño de la masa muscular también disminuye con la edad. Si estás físicamente inactivo, la masa muscular disminuye aproximadamente entre un 3 y un 8% por década, después de los 30, y mucho más rápido después de los 60. De nuevo, el entrenamiento de fuerza al rescate es la mejor manera de prevenir la pérdida muscular relacionada con la edad e incluso ganar masa magra. Algunas personas, sobre todo las mujeres, dudan en empezar a levantar pesas por miedo a que se vuelvan voluminosas. Es una idea ridícula y graciosa. No hay riesgo de que de repente te encuentres enorme, lleno de músculos. Es algo que simplemente no pasará. Es posible desarrollar cantidades masivas de músculo mediante el levantamiento de pesas, pero requiere dedicación y esfuerzo y mucha paciencia. Por supuesto, implica un cambio completo en el estilo de vida. Esto no sucede a menos que tú quieras que suceda. Mejora la densidad ósea y reduce el riesgo de osteoporosis. El entrenamiento de fuerza no solo es bueno para los músculos, sino también para aquello que los sostiene, el esqueleto, huesos y músculos fuertes. Son una combinación fantástica para un cuerpo funcional que dura toda la vida. La osteoporosis es una afección caracterizada por una baja densidad ósea y el deterioro del tejido óseo. Aumenta el riesgo de fracturas y otras lesiones relacionadas con los huesos. Aparte de factores no modificables como la edad, la raza y el sexo, un estilo de vida sedentario es un factor de riesgo importante para la osteoporosis. Tanto los ejercicios aeróbicos como el entrenamiento de fuerza proporcionan un estímulo a los huesos para soportar peso. El ejercicio que mejora la fuerza y la masa muscular, por otro lado, aumenta la masa ósea y la fuerza de los huesos específicos estresados. Esto hace que el entrenamiento de fuerza sea invaluable para prevenir, desacelerar o incluso revertir la pérdida de masa ósea en personas con osteoporosis. El entrenamiento de fuerza estresa los huesos, lo que le indica al cuerpo que produzca más tejido óseo. Así de simple. Mejora la salud del corazón y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contrariamente a la creencia popular, el bíceps no es el músculo más importante. El corazón es de lejos el más importante. Tu corazón te mantiene vivo y bombea sangre 100.000 veces al día. Los beneficios del entrenamiento de fuerza se extienden al corazón, al igual que a todos los demás músculos. El entrenamiento de fuerza ofrece beneficios cardiovasculares y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, incluidas las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta. En resumen, incorporar el entrenamiento de fuerza en un programa de ejercicio completo ofrece importantes beneficios cardiovasculares y reduce el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con lo mismo. Aumenta el metabolismo y te ayuda a quemar grasa. Levantar pesas es un componente crucial para controlar el peso y mejorar la composición corporal. Es tan eficaz como el entrenamiento aeróbico para perder grasa corporal, pero excepcionalmente eficaz para preservar la masa muscular y el metabolismo durante la pérdida de peso. Una dieta para bajar de peso sin entrenamiento de fuerza conduce invariablemente a una pérdida muscular significativa. Puedes minimizar o prevenir por completo ese escenario incorporando el levantamiento de pesas en tus esfuerzos por perder grasa. El entrenamiento de fuerza puede mejorar el metabolismo y aumentar la quema de grasa de varias maneras. Cuando realizas entrenamiento de fuerza, desarrollas masa muscular magra. El tejido muscular requiere más energía para mantenerse que el tejido graso, por lo que cuanto más músculo tengas, más calorías quemará tu cuerpo en reposo. El entrenamiento de fuerza aumenta el consumo excesivo de oxígeno post ejercicio, que es la cantidad de oxígeno que tu cuerpo consume después del ejercicio. El mayor consumo de oxígeno conduce a una mayor quema de calorías durante varias horas después de los entrenamientos de fuerza, más que después del ejercicio aeróbico. El entrenamiento con pesas también quema una cantidad significativa de calorías durante el ejercicio en sí. No tanto como el ejercicio de resistencia o el entrenamiento en intervalos de alta intensidad, pero levantar pesas requiere más energía y por lo tanto quema más calorías que los ejercicios de baja intensidad, como caminar o el yoga. La mayoría de las personas queman entre 4 calorías y 8 por minuto durante un entrenamiento en el gimnasio. Los ejercicios compuestos como la sentadilla o el peso muerto trabajan los grupos de músculos principales y queman significativamente más calorías que los movimientos de aislamiento para los músculos pequeños. El entrenamiento de fuerza por sí solo no es suficiente para una pérdida significativa de grasa, pero combinado con un déficit calórico y una dieta saludable, te ayudará a perder grasa mientras mantienes o ganas músculo. Música 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 Música